Pero el dibujo es tan bonito que... que... no, no pude evitarlo Oh hi minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo, como os dije el martes os traigo las novedades, compras de manga y compras del Salón del Manga de Barcelona que he ido haciendo últimamente Voy a empezar con las compras que hice el mes anterior de novedades de manga Empezamos por aquí con el tomo 2 de Yajirobe o Jajirobe o Yajirobe No sé, es el segundo tomo y el último de este manga que es de Aiji Yamakawa Creo que no hay ningún otro tomo ya que terminándolo deja por concluida la historia y la verdad me gusta mucho, es una especie de soyo bastante simple, bastante ameno de leer y no sé, entretenido Seguimos con dos mangas ya bastante famosillos en el canal que son Innocent y las Hinoinuyashiki con el tomo 9 Como sabéis, dos historias que me encantan e Innocent es... Tengo mucha curiosidad de leerlo y las Hinoinuyashiki ya me estoy acercando a Hino al día Me interesa Y seguimos con una obra que estaba deseando que sacaran en España y es la tercera obra de Kana Ki que es esta de aquí Se llama Qualia bajo la nieve Me gusta muchísimo Lo mismo, dibujo impresionante Una parejita muy bonita Otra vez dicho, bonita Muy bonita y no sé, me gusta muchísimo y ya se está acercando cada vez más el vídeo en el que os hablaré de todas las obras de Kana Ki Y para terminar con lo del mes anterior decidí empezar con 5 elementos ya que me lo recomendasteis prácticamente todos cuando os pregunté por mangas editados y creados en España y el equipo de Gesulín, que un beso desde aquí sois majísimos me facilitaron algunos tomos más para poder traeros una buena reseña y contaros acerca de esta historia que además tuvo mucho peso en el Salón Manga de Barcelona porque terminaron la historia en 14 tomos de momento leeré los 6 primeros y os contaré un poquito más acerca de ello más adelante Ahora sí, sin más enrollarnos vamos a las novedades del Salón Manga de Barcelona esta es la bolsita y empecemos por aquí lo primero que tengo es un mapa que prácticamente no lo usamos para nada también tengo por aquí dos abanicos de Norma Editorial que de verdad esto fue mi salvación con el cosplay porque me estaba cociendo este está ya súper chuchurrio este está más nuevo pero de verdad estuve así todo el salón porque no podía de verdad con el calor por aquí tengo un póster promocional de creo Milky Way si no me equivoco sí, de Ballroom ¡Tachán! por aquí tengo algo de Norma de un concurso y tengo bolsas y tickets y más bolsas y más bolsas y ya aquí tengo todas las novedades de manga que he comprado así que creo que no son ordenadas pero voy a ir sacando y os enseño por aquí tengo novedades de CC Comics que es el tomo número 15 de Rainbow y me regalaron este de aquí que es de Kazuo Kouke y Goseki Kojima que es de Samuráis por lo que estoy viendo así un poquito para encima tendré que echarle un ojo pero no sé me pareció un detalle además también regalaban prints de Rainbow y cogí obviamente este de aquí de Aniki que me encanta no sé dónde lo voy a poner pero me gusta muchísimo seguimos con un lanzamiento muy especial de Norma Editorial en esta edición de 2017 y es Arashiyama es el manga que ganó el año pasado el concurso obviamente de Norma Editorial y lo lanzaban en tomo único este año y me lo dedicaron y el dibujante que ya me conocía me hizo un dibujo espectacular muchísimas gracias a ambos habéis hecho un trabajo excelente y tendréis su reseña muy prontito para la sección de Gaijin del canal y también regalaban dos prints del manga a escoger que por aquí tenemos Sumie y Shu si no me equivoco no Sumie y Shin que madre mía con los nombres seguimos por aquí con dos novedades que quería de Norma Editorial que es Fire Punch que me llamó muchísimo la atención desde que vi el lanzamiento es el primer tomo no sé cuántos tendrá es de Tatsuki Fujimoto y el dibujo ya os digo que me llama mucho la atención y ya os iré contando en una mini reseña o algo así y tenemos el segundo tomo de Fruit Basket de coleccionista no sé qué más deciros ya sabéis que es mi primer manga el primer manga que leí y esta edición coleccionista desde que la lanzaron me mató de la emoción así que muchas gracias Norma y sigamos coleccionándola pasé por Tomodomo y solo compré uno de sus nuevos lanzamientos y es Predestinada es una obra que consta de tres historias sabéis que no soy muy fan de los one shoots pero me explicaron más o menos de qué iba y cómo estaba enfocada la obra y me llamó muchísimo la atención así que tenía que comprarlo en mi curie solo cogí una novedad y es Ballroom la verdad es que no sabía si comprarlo si no me llamaba la atención y a la vez no y era como lo compro no y al final caí porque me gusta mucho su anime leí el manga en su día tampoco me he terminado de atraer pero el dibujo es tan bonito que no no pude evitarlo y terminamos con la editorial Planeta con Poison City que ocurre en el momento de los Juegos Olímpicos de Tokio me interesó bastante es rollo un poco purga como revolución me gustó también tenemos tercer tomo de Marine Blue que ya era hora de comprarlo o sea ya iba ya bastante con retraso tenía que comprarlo sí o sí y esto más de uno dirá lo ya era hora Omaru y es 20th Century Boys pero en su nueva edición que es espectacular o sea tiene relieve por aquí también es impresionante la edición aunque no os guste 20th Century Boys solo por tener la edición merece la pena aún no lo he leído y estoy deseando hacerlo porque me habéis dejado el hype aquí tengo muchas ganas de leerlo y aparte de manga lo único que compré aparte de comida fue esta camiseta de aquí que pone keep calm and tell me your name no sé me gustó bastante sí soy de L pero me moló la temática y esto ha sido todo por las novedades de manga del salón de manga de Barcelona y del anterior mes espero que os haya gustado si es así no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho y aprovechad para contarme qué novedades comprases en el salón y qué cositas cayeron y bueno nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo me